La propagación del nuevo coronavirus sigue avanzando ahora en Kuwait, Bahrein y Afganistán, que informaron este lunes sobre los primeros casos de infección registrados. En Kuwait se confirmaron tres enfermos, todos acababan de regresar de sus viajes de Irán, país con al menos 12 víctimas mortales por COVID-19. En tanto, en Afganistán se detectaron la víspera tres casos de sospecha de coronavirus en la provincia de Herat, uno de los cuales fue confirmado en las pruebas. En Bahrein se detectó el primer caso de la infección en un Bahreiní recién llegado de Irán. También en Irán aumentaron a 12 la cifra de muertes por el nuevo coronavirus, mientras que los casos de contagio llegó a 47. Turquía, Pakistán, Irak y Armenia han cerrado sus fronteras con Irán ante el temor de la propagación del COVID-19, mientras que otros países de la región como Kuwait, Jordania y Arabia Saudí han tomado medidas para impedir la llegada de personas procedentes de la República Islámica.